Muy buenas, hoy vamos a hacer una receta de unas papas rellenas con salsa bolognesa con musalera por arriba explicada paso a paso a ver que se puede hacer que es muy fácil así que ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar las papas por el medio tratando de que queden dos mitades iguales y que se puedan sostener de pie. Las vamos a llevar a una sartén con aceite de oliva pimienta y sal y vamos a cocinar en horno a 180 grados más o menos 50 minutos hasta que estén bien tiernitas. A continuación y para empezar con la salsa vamos a cortar una cebolla bien grande estamos en láminas apilamos y cortamos para que nos queden cuadraditos bien chiquititos vamos a pelar una zanahoria la vamos a cortar al medio vamos a cortar láminas de 3 a 4 minutos de espesor las vamos a apilar vamos a cortar tiritas y esas tiritas también apiladas las vamos a cortar en cubitos chiquititos para que la cebolla y la zanahoria tenga el mismo tamaño. A su vez vamos a cortar dos dientes de ajo también lo más chiquito posible. En una cacerola un poco de aceite vamos a cocinar primero la cebolla por dos minutos aproximadamente. Una vez que estén bien deladitas vamos a agregar la zanahoria. Revolvemos y agregamos el ajo y dejamos cocinar más o menos 10 minutitos hasta que estén bien transparentes. Una vez listas agregamos la carne picada y revolvemos bien dejando que cocinen. La carne picada va a perder mucho líquido, agua y grasa así que hay que dejarla que bien que se evapore. Alguna vez que se evapore todo el líquido recién ahí va a empezar a dorarse. Vamos a agregar comino, pimentón ahumado y coriandro. Revolvemos, agregamos pimienta y revolvemos otra vez. Agregamos una taza de vino tinto, tomates cherry o tomates comunes si tienen, media tacita de agua y dejamos cocinar por media hora aproximadamente. Con el escalpe unos minutos para terminar vamos a agregar provenzal u orégano, lo que prefieran. Recién cuando esté lista la salsa y todo el líquido reducido, ahí vamos a agregar la sal un puñadito, antes no. Pasado el tiempo, las papas ya están listas, vamos a poner una cuchara a sacarle el interior con mucho cuidado para que queden con un hueco en el medio. En ese hueco vamos a poner nuestra carne picada, que estén bien llenitas. Encima de la carne vamos a poner queso muzarella y vamos a llevar al horno a derretir unos 2 a 3 minutos. Y listo, sacamos y por arriba esparcimos con un poco de cebolla de verdeo. Bueno, esa fue la receta, como ven, háganla, está buena, pruébenla. Espero que les haya gustado, cualquier sugerencia o comentario pueden dejar abajo. Y si quieren se pueden suscribir al canal para ver todas las recetas y las cosas que van a ir saliendo. Así que muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!